Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Videocursos Cloud. Como parte del curso de Docker y Kubernetes desde cero, que tengo en mi plataforma Cloudfilia, una de las cosas que hacemos durante el curso es instalar un clúster local de Kubernetes para poder trabajar, aprender, probar nuestros manifest, etc. Para aprender todos los conceptos que necesitamos de Kubernetes. Para ello usamos un software que se llama Minikube, que es el que yo llevo usando bastantes años, y es el que para mí sigue siendo más completo de todos los que voy probando. Pero hoy vamos a probar otro que empecé a probarlo el otro día porque hacía ya años que no lo utilicé, para que se llama Kind. Kind nos va a ayudar a tener exactamente lo mismo, un clúster local de Kubernetes que vamos a poder utilizar para poder probar, aprender, etc. Ojo, siempre para aprender, probar, desarrollar, lo que sea en un clúster local en nuestra propia máquina. Nunca, nunca, nunca utilicéis esto o pretendáis que esto pueda ser una solución productiva en un clúster donde vais a tener servicios reales y los clientes van a atacar, ¿vale? Porque no está diseñado para eso y no es fiable. Solo es para aprender. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo es trabajar un poco con un Kind. Vamos a instalarlo, vamos a ver cómo funciona y demás. O sea que empezamos después de la publicidad. Este vídeo está patrocinado por Cloudfilia. ¿Queréis colaborar con el canal y a la vez seguir aprendiendo conmigo? Pues estáis de suerte. Hace unos meses pusimos en marcha el portal Cloudfilia en el cual podréis encontrar mis cursos privados. Ahí vais a poder aprender a un precio más que razonable todas las tecnologías de las que hemos venido hablando en el canal durante todo este tiempo. AWS, Cloud Computing, DevOps, Infrastructure as Code y más contenido que está por venir. Aparte de esto, también podéis convertiros en patrones, lo que os dará acceso al contenido del canal antes de que se libere en YouTube y donde podréis interactuar conmigo directamente además de recibir regalitos como camisetas, pegatinas y tazas según vayáis cumpliendo un tiempo como patrones. Podréis encontrar todos estos enlaces en la descripción de este vídeo. Bueno, pues vamos a empezar hablando del entorno en el que voy a trabajar en este vídeo. Tengo una máquina virtual. La máquina virtual es un Ubuntu. En Parallels, porque trabajo en Mac, trabajo con un procesador M1, por lo tanto mi sistema operativo es ARM. Si vosotros trabajáis en un entorno donde tenéis un procesador Intel, pues vais a tener que descargaros los binarios para Intel, yo me los voy a descargar para ARM. Os lo voy a ir indicando, ¿vale? Cosas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar tener instalado Docker. Esto no os lo voy a enseñar porque yo creo que ya, si habéis llegado a este punto en la vida, ya sabéis cómo instalar Docker. Hago un Docker PS y ahí tenemos Docker funcionando con mi usuario, ¿vale? Lo instalamos, le damos permisos al usuario con el que estéis trabajando y ya está. Siguiente. Vamos a instalar Kind, lo primero, ¿vale? Nos vamos por aquí a la página de Kind, nos vamos al Quick Start y por aquí tiene que haber un Installation. Hay varias formas de instalar Kind. Si estamos trabajando en Mac, pues lo podemos instalar con Brew. Si estamos trabajando con los Mac ports en Mac, también lo podemos hacer con este otro comando. y si estamos en Windows con Chocolate, cosa que no os recomiendo, no Chocolate, sino Windows, lo hacemos con el comando ChocoInstallKind. Yo lo que voy a hacer es bajarme directamente todo esto de los binarios. Me voy a bajar el binario de Kind, lo voy a instalar y voy a empezar a trabajar con él. Lo voy a hacer para Linux y como las instrucciones por defecto de instalación aquí que nos dan son para o es para un procesador AMD o una arquitectura AMD, pues yo lo que voy a hacer es rebuscar a ver dónde encuentro la arquitectura ARM. Vosotros vais a poder instalar directamente todo con estos tres comandos. Yo voy a tener que irme a GitHub y buscar el binario para ARM. Os voy a enseñar cómo. Mirad, bueno, he tenido que volver a abrir esto porque se me había quedado colgado. Vámonos a GitHub Kind. Por aquí aparece el repositorio de Kind oficial. Vamos a Releases y vamos a buscar la Release. Aquí en este caso estamos bajando la 0.16.0. Pues venimos por aquí a la 0.16.0 y aquí abajo en los binarios aparecen todas las versiones y una de ellas es la de Linux ARM64. Esta de aquí. O sea que yo voy a copiar este enlace. Voy a venir por aquí a Downloads mismamente. Seguramente por aquí tenga... No, no tengo nada. Esta vez iba a decir seguramente por aquí tenga una versión anterior. Me bajo esto con Wget. ¿Vale? Una vez descargado, pues bueno, lo muevo a usrlocalbinkind con sudo y le damos permisos de ejecución. usrlocalbinkind Escribo kind y ahí tenemos ya kind instalado. ¿Vale? Este es el primer paso. Segunda cosa que voy a necesitar durante este vídeo es Helm. Vamos a buscar Helm install porque vamos a instalar una cosita con Helm para hacer pruebas. ¿Vale? Que va a estar bastante bien. Bien. Venimos por aquí. Helm install no es lo que yo quiero. Yo quiero instalar Helm no usar el comando Helm install esto sí. El script vamos a usar este método que es el más clásico. Nos bajamos este script que es el script de instalación a ver si lo copio y lo pego bien de Helm y ahora sí le damos los permisos que necesita para ser ejecutable y ejecutamos el script y al solito ya vas a ver de dónde tiene que bajarse el release el binario para mi arquitectura. ¿Vale? Como en mi caso yo ya lo tengo instalado me dice que is already latest o sea que no tiene que hacer nada pero en vuestro caso se lo bajará lo instalará y lo pondrá en su sitio. Tecláis Helm y si os sale algo como esto con todos los comandos es que vais bien ¿Vale? Vais de vais muy bien ¿Vale? Pues esas son las dos cositas que necesitamos o sea que ahora sí vamos a empezar a ejecutar comandos con kind Yo por aquí tengo una serie de manifest ¿Vale? Que luego son los que voy a usar voy a eliminar esto para ejecutar todo esto Estos son los mismos ficheros que tengo o parcialmente muy parecidos por lo menos en el curso ¿Vale? En el repositorio del curso o sea que si estáis siguiendo el curso estos son los manifest de HPA si no me equivoco Bueno tengo por aquí un fichero de comandos donde fui dejando todas las instrucciones de lo que voy a hacer pero lo primero es desplegar un cluster nos vamos a ir al quick start de kind y por aquí en el quick start tendremos una opción que es como crear un cluster ¿Vale? Vamos a hacer las cosas muy básicas en este vídeo no vamos a crear cluster con varios nodos no vamos a crear un cluster desde un fichero de configuración definiendo ahí cómo va a ser el cluster sino que vamos a hacer algo súper básico que es crear un cluster normal y corriente fijaos si yo hago un docker ps decíamos que aquí no había nada ejecutándose en docker y si ahora creo un cluster le digo kind create cluster van a pasar cositas ¿qué cositas? bueno a vosotros os va a tardar un poco más se tiene que bajar la imagen y tiene que hacer una serie de cosas kind va a crear un contenedor con una imagen que ya existe y que tiene colgada en el docker hub su propia imagen con todo configurado adentro para poder levantar este cluster virtual ¿vale? por eso yo ya la tenía cacheada y me ha tardado muy poquito a vosotros os tiene que bajar esa imagen que creo que ocupaba 200 y pico 300 megas ocupaba un poquito entonces obtiene esa imagen prepara los nodos esos son nodos virtuales que van a estar corriendo con docker por eso si hacemos ahora un docker ps aus vamos a ver aquí un contenedor de kind corriendo es básicamente el control plane prepara los nodos escribe la configuración que es esta configuración el cube config ¿vale? si venimos por aquí vamos a poner esto más grande al directorio cube vamos a ver el fichero de config y este es el fichero que kind ha creado para poder conectarse al cluster ¿vale? o sea es el cube config el fichero de configuración de cubectl inicia el control plane instala cni para tener los plugins de red ready y el storage class para poder tener almacenamiento una cosa que no os he dicho y que es lo último sería instalar cubectl que es lo mismo si habéis llegado a este punto probablemente ya lo tenéis o ya sabéis como se instala pero es bastante básico cubectl es la herramienta de la línea de comandos para ejecutar comandos contra el API de Kubernetes es decir para gestionar todo Kubernetes desplegar recursos a través de manifest a través de configuración declarativa imperativa lo que os apetezca y por aquí tenéis el comando para bajaros ¿vale? os lo bajáis le dais permisos por aquí están todas las instrucciones y lo movéis a usar local bin si no se ha movido ya yo creo que aquí se instalará directamente en fin no voy a profundizar en eso porque eso lo habréis hecho ya mil veces entonces si yo ahora hago un cubectl get nodes aquí tenemos ya a ver si no me tengo que comer mis palabras configurado todo bueno ya lo tengo funcionado tenía un problema con el tema de la hora esta máquina virtual la tenía en suspensión la había en fin he reiniciado ya funciona perfectamente vosotros no debería haceros falta reiniciar si está todo correcto hacemos un cubectl get nodes y vemos que ya tenemos los nodos ahí disponibles o sea que ya podríamos empezar a desplegar cosas ¿vale? os voy a enseñar como voy a proceder para probar todo esto lo primero que tengo por aquí es un deployment ¿qué es esto? esto es un deployment que va a desplegar una réplica es decir un pod gestionable a través de un recurso que se llama deployment que es un recurso que luego nos va a permitir hacer cosas como redesplegarlo redesplegar versiones nuevas de forma controlada haciendo un rolling update y un montón de cosas es un recurso que se usa mucho en Kubernetes el deployment y este deployment va a lanzar como digo un contenedor con la imagen en Ginex Latest que se lo va a bajar del Docker Hub vamos a fijar unos requests de 200 CPU es decir lo mínimo que necesita cada pod para estar corriendo en un nodo son 200 mili CPUs si no hubiera esos recursos libres en un nodo no se ejecuta y luego una serie de etiquetas que son las que luego va a utilizar el servicio para saber donde tiene que enviar el tráfico todo esto ya lo hemos visto en el curso si estáis siguiendo el curso si no os recomiendo que os compréis el curso que está muy chulo bueno venga desplegamos esto desplegamos este deployment y ahora hacemos un get all y ahí veremos nuestro deployment se está bajando la imagen y va a crear el contenedor vamos a hacer un get pods menos w para que veamos cuando pasa algo como ahora interesante ha habido un cambio en el estado o sea que eso significa que ya lo tenemos vale ahí tenemos corriendo ya nuestro pod una cosa que a mi me gusta hacer para testear que esté todo correcto que yo puedo acceder al pod es el port forwarding pues venga QCTL port forward le decimos el nombre del pod le decimos el puerto local y el puerto del contenedor y esto lo que va a hacer es hacer un forward de este puerto 80 del contenedor al 80-80 de mi máquina o sea que si yo ahora vengo por aquí a mi browser y hago un localhost 80-80 ahí tenemos el nginx corriendo vale que es básicamente este contenedor si cierro este comando intento abrirlo decís ups no se puede conectar bueno pues es una forma de las que yo uso varias para comprobar que el pod está corriendo y que hay conectividad de red y todas esas cosas bueno siguiente tengo por aquí más cosas tengo un servicio fijaos esto es un servicio tipo cluster IP es decir va a permitir conexiones internas desde dentro del cluster a este servicio luego veréis para qué a este pod o pods que se desplieguen a través del deployment entonces aquí el truco está en que desplegamos un servicio le decimos que el servicio se llama nginx va a escuchar en el puerto 80 va a enviar el tráfico al puerto 80 TCP es de tipo cluster IP podría ser cluster IP load balancer o node port yo voy a hacerlo con un cluster IP y el selector es app nginx ¿para qué va a valer este selector? pues para enviar el tráfico a cualquier pod que tenga la etiqueta app nginx es decir a los pods que hemos desplegado a través de este deployment venga pues vamos a desplegar este servicio hacemos un get all y veremos aquí una cosa nueva que antes no veíamos que es este servicio de aquí más cosas que yo hago para testear que esto va bien lo primero keep city el get EP va a obtener los endpoints de los servicios es decir vamos a poder ver este servicio a quien le va a estar enviando tráfico ahora si está todo configurado bien aquí veremos la IP de este pod ¿cómo vamos a poder comprobar la IP del pod? podemos hacer un get pods menos o wide y nos muestra las IPs si esta IP y esta IP coinciden pues sabemos que está todo correcto segunda cosa que hago un port forwarding pero esta vez al servicio hago un keep city el port forward svc barra nginx 808080 conseguimos exactamente lo mismo que conseguíamos antes pero en lugar de enviarle el tráfico directamente al pod se lo enviamos al servicio por lo tanto si hubiera más de un pod más de un pod si hubiera más de un pod desplegado en este deployment haríamos un balance de carga empezaríamos a enviar el tráfico a los diferentes pods por cada petición aunque todo esto depende de cómo esté configurado el mantener la sesión y demás bueno pues vamos avanzando bastante bien ¿qué más cosas tenemos por aquí? tenemos el HPA y el y aquí una serie de components.yaml ¿vale? este creo que me lo voy a cargar no lo necesitamos y tenemos HPA ¿qué es HPA? fijaos HPA es un horizontal pod auto escaler es un recurso de Kubernetes que nos va a permitir escalar el número de pods de nuestro deployment de forma horizontal ¿vale? cuando hablamos siempre de escalado tenemos el escalado vertical es decir añadimos más recursos a lo que ya existe por ejemplo una instancia la paramos le damos más memoria le damos más CPU y la arrancamos de nuevo eso sería escalado vertical y luego tenemos el escalado horizontal que si tenemos pues una serie de instancias detrás de un balanceador y necesitamos más chicha y más más hierro pues lo que hacemos es añadir una tercera instancia detrás de ese balanceador para poder atender todo el tráfico que llega ¿vale? eso es el escalado horizontal ¿vale? depende de cómo lo veamos en la arquitectura entonces en este caso tenemos un recurso que es el horizontal pod autoscaler que nos va a permitir escalar horizontalmente nuestra infraestructura y además lo hace de forma dinámica y automática ¿en base a qué valores? pues aquí lo tenemos definido le decimos que si el uso de CPU average de todos los pods de este deployment pasa de un porcentaje concreto en este caso le he puesto un 5% para poder testearlo pero normalmente lógicamente en un escenario real pondríamos un 80% un 75% un 90% lo que consideremos pero un valor más alto pues entonces vamos a añadir una nueva réplica hasta llegar a un máximo de 10 ¿vale? o sea que tenemos un máximo de 10 réplicas un mínimo de una y aquí le decimos cómo va a escalar lo que va a ir analizando es el deployment que está o que se chequea a través de esta versión de la API el deployment que se llama Nginx y vamos a usar este dato para decidir cuándo escalar ¿vale? el uso de CPU el porcentaje de CPU que básicamente es el uso de CPU medio de todos los pods que están dentro de este deployment bueno pues una vez despleguemos esto debería empezar a funcionar ¿qué pasa? que este HPA depende de un servicio que se llama Metrix Server y ahora es cuando vamos a ver por aquí cómo instalarlo hay diferentes formas de instalar Metrix Servers aquí veis que tengo un Node porque esta forma que tenía yo aquí de instalarlo en el curso no funciona con Kind por diferentes motivos o sea que lo vamos a instalar a través de un chart de Helm como ya tenemos Helm instalado lo primero que haríamos sería añadir a la lista de de nuestros repositorios de Helm este repositorio que voy a ponerlo así copiando y pegando en mi caso me dice que como ya lo tengo pues no lo va a añadir pero en vuestro caso lo añadiría y esto me va a permitir que desde esta dirección vamos a poder bajarnos ese chart que un chart no es más que un conjunto de manifest agrupaditos que permiten templating fijar variables y una serie de cosas explico en el curso todo lo que es Helm y sus charts y luego me va a permitir con este otro comando instalarlo pero importante con este comando le estoy añadiendo una serie de cosas cuando ejecutamos un clúster local tanto con Minikube como con Kind como con cualquier otra solución normalmente tenemos que habilitar en Metrix Servers las conexiones inseguras porque los certificados no están firmados como tienen que estar firmados en producción y demás entonces vamos a instalar este Metrix Server en el espacio de nombres Cube System y le vamos a pasar a una serie de argumentos donde le decimos que le añada este argumento al comando principal de Metrix Server donde le decimos que queremos permitir conexiones TLS inseguras que básicamente una conexión TLS insegura se da cuando un certificado está auto firmado que es el caso o sea que desplegamos esto ¿vale? una vez desplegado pues aquí hacemos un kubectl-nkubesystem get all y deberemos por aquí Metrix Server ¿vale? de momento está creando el contenedor y si esperamos un poquito estará en estado running vamos a esperar a que esto esté en estado ready 1 de 1 que suele tardar un poquito bueno ya lo tenemos en estado ready 1 de 1 he esperado nada 30 segundos si acaso y ahora ya podríamos proceder a desplegar nuestro HPA ¿vale? hacemos un kubectl-apply-f hpa.yaml hacemos un get all y veremos aquí un elemento más que es el horizontal pod autoscaler si bien vuestro Metrix Server no está bien configurado o no está instalado siquiera tendréis algo como esto unknown de y aquí el porcentaje que le hayáis puesto a vuestro HPA de CPU por ejemplo también suele aparecer así al principio tarda unos segundos en empezar en obtener los datos si vuelvo a ejecutar el comando ya vemos que me dice 0% si esto se queda en unknown es que vuestro Metrix Server no está bien configurado el HPA no es capaz de obtener las métricas que necesita de Metrix Server vale Metrix Server el servicio como tal lo único que hace es recoge métricas de uso de los diferentes pods deployments etcétera y las pone a disposición de otros servicios que la necesiten en este caso HPA también se usa con Prometheus y demás para monitorizar el sistema bueno una vez tenemos esto ya tendríamos nuestro HPA disponible funcionando que tenemos que hacer ahora darle un poquito de carga de CPU a estos pods para ver que en efecto si pasara del 5% escalarían a más pods y para eso vamos a usar un comandito mágico que tengo por aquí fijaos este de aquí vamos a copiarlo vamos a pegarlo y os lo voy a explicar vamos a crear un contenedor que vamos a llamar load generator vale luego le damos la opción RM le damos IT para que sea interactivo y demás si quisiéramos lo dejamos ahí por si queremos luego ejecutar un BAS o lo que sea vamos a basarnos en la imagen de VisiBox que es una imagen que suele estar por ahí disponible muy ligerita que ya tiene unas cuantas herramientas muy útiles instaladas dentro como Wget Cool y demás en este caso vamos a necesitar Wget le decimos que si muere no lo reinicie nunca vale porque al final es un pod que vamos a usar para pruebas le damos al guión guión que lo que le indica es que le pase todo lo que venga después como comando principal al contenedor y cual va a ser el comando principal del contenedor este de aquí bin sh menos c while sleep 0.5 do Wget menos q menos o mayúscula guión en ginex bueno al fin y al cabo lo que está pasando aquí es que vamos a hacer un loop cada 0.5 segundos vamos a hacer una petición a esta url http2.000 barra barra en ginex y ya está ¿para qué nos va a servir esto? para hacer una petición a este servicio de aquí ¿vale? como este servicio es cluster.ip es interno pues vamos a hacerle una petición que va a enviar el tráfico a todos los pods que haya debajo y lo hacemos a través de este nombre ¿por qué? acordaos que Kubernetes ya tiene un built-in un sistema dentro tal cual de auto discovery entonces el nombre en ginex va a resolver directamente en el servicio en ginex y no tiene mucho más entonces si yo ejecuto esto vamos a ejecutarlo y esperar a que esté ahí ahí lo veis que está ya haciendo ahí sus cositas está mandando peticiones a ese servicio y me lo está mostrando en pantalla vamos a dejarlo por ahí en pequeño y aquí vamos a hacer un keepctl get all otra vez y vemos que se ha creado ese load generator ¿vale? ya le está haciendo peticiones a este servicio en ginex pero claro las está haciendo cada 0,5 segundos una cada medio segundo y no va a ser suficiente para subir la carga ¿vale? vamos a poder ver aquí en algún momento que la carga sube a 1 algo así pero necesitamos que suba más entonces lo que voy a hacer es cancelar eso vamos a hacer un keepctl delete pod load generator lo vamos a eliminar porque se ha quedado ahí pendiente de que dé un timeout y lo elimine el propio Kubernetes ¿vale? ahí ya lo ha eliminado y lo vamos a volver a ejecutar pero esta vez en vez de cada 0,5 segundos lo vamos a decir cada 0,1 que mande por lo menos 10 peticiones por segundo y ahora sí si hacemos un get all vamos a hacerlo con watch-n1 que es un comando que pongo yo delante para que ejecute este comando cada segundo ahí sí que vamos a ir viendo ahora que va a haber algo más de uso de CPU vamos a esperar un momento a ver si lo conseguimos fijaos ahí va subiendo está en el 1% si veis que no es suficiente creo que podemos hacer lo siguiente cancelamos borramos el load generator y le vamos a dar todavía más creo que esto admite decimales por ejemplo 0,25 no sé si funcionaría así 0,25 si yo creo que lo admite entonces ahora sí lo vamos a dejar y vamos a ver que esto si va a subir ya realmente y cuando esto pase del 5% Kubernetes sabe bueno HPA sabe que tiene que regular el tamaño de las réplicas para añadirle una más vamos a esperar a ver si esto funciona bien y esto es una de las cosas que yo siempre suelo testear con este tipo de herramientas porque es una de las cosas más no voy a decir complejas pero sí que que más elementos requiere porque requiere que instalemos el metric server y requiere también que tengamos un deployment un servicio y demás o sea que esta prueba que estoy haciendo engloba 4 o 5 elementos que me ayudan a entender si es fácil configurar uno de estos servicios para tener un clúster local como Kine como Minicube etcétera etcétera fijaos estamos en el 3% vamos a esperar un poquito otra cosa que podemos hacer si vemos que esto no es suficiente es abrir por aquí otra ventanita irnos a los comandos y ejecutar otro vale lo que pasa es que le tenemos que cambiar el nombre hacemos un copiar pegar le decimos cada 0 0.25 también y en vez de load generator le llamamos load generator 2 y ahí vamos a ejecutar un segundo load generator que va a estar también enviando peticiones al mismo servicio y así aceleramos un poquito el tema de la carga lo ideal es que vosotros tuvierais aquí en vez de un Nginx a pelo una aplicación que genera algo de carga vale que haga algún cálculo yo que sé como flotante alguna cosa que le meta un poquito de carga a la CPU o simplemente que use uno de esos módulos que hay para casi todos los lenguajes para estresar la CPU pero bueno no lo tenemos que se lo va a hacer no voy a hacerlo ahora fijaos hemos llegado al 5% en cuanto pasemos unos segundos pues deberíamos de ver aquí otra réplica de este pod porque HPA así lo va a decidir vamos a esperar un momento fijaos ahí tenemos nuestro segundo pod vale o sea que ha funcionado ha pasado el 5% y es cuando ha decidido que hay que lanzar otro pod si yo ahora empiezo a parar aquí cositas paramos este paramos este de aquí vamos a eliminar el pod load generator y load generator dos eliminamos los dos pods la CPU ahora se empezará a recuperar que va a pasar pasado un plazo en cuanto esto se empiece a recuperar volveremos al tamaño original vale porque HPA sirve para escalar hacia arriba y también para escalar hacia abajo cuando se haya recuperado pero normalmente tiene unos tiempos vale todo esto lo explico en el curso y esos tiempos son para proteger el clúster para que no esté todo el rato escalando hacia arriba y hacia abajo sino que tenga ahí unos tiempos para protegerse en caso de que haya simplemente un pico y ese pico haya pasado pues que no estemos escalándolo hacia arriba y hacia abajo constantemente en las nuevas versiones de Kubernetes eso va a ser configurable en las versiones anteriores también es configurable pero más difícil porque no lo podemos configurar en el manifest sino en el propio kubelet que es el elemento que me he instalado en los nodos de Kubernetes para que se comunique con el control plane en fin un montón de cosas que vamos a ir viendo poquito a poco en el curso pero aquí os quería dejar una pincelada de como funciona que es algo que no está en el curso lo meteré en breves lo he estado probando estos días y bueno funciona sigo preferiendo Minikube Minikube es un poquito más completo pero oye que sepáis que funciona vamos a esperar un poquito hasta que esto escale otra vez a uno y ya dejamos por hoy el vídeo destruimos el clúster y todas esas cosas bueno han pasado 10 minutitos ha bajado a uno vale o sea no tiene mucho más ya habéis visto que esto funciona correctamente o sea que vamos a proceder al desguace de este clúster si lo queréis hacer de una forma organizada pues podéis hacer un delete menos f deployment menos f hp menos f svc y vais eliminando todo vamos a hacer un get all y eliminar los recursos y luego con helm podéis también eliminar el metric server helm menos n kubesystem delete metrics server pero no hace falta que hagáis todo esto ¿por qué? porque nos vamos a cargar el clúster ahora con kind tenemos una serie de comandos como delete que nos va a permitir eliminar cosas ¿qué cosas? el clúster kind delete cluster se va a cargar este clúster hacemos un docker ps vemos que ya no tenemos ahí nada corriendo o sea que la siguiente vez que quisiéramos arrancar un nuevo clúster pues le decimos kind create cluster otra vez y va a volver a arrancar este clúster tendríamos que volver a desplegar todos nuestros recursos eso sí pero como hemos dicho esto es un clúster para desarrollo para aprender y todas estas cosas no lo vamos a poner en producción ¿vale? o sea que todo bien hacemos un keepctl get all ¿vale? vemos que ahora funciona directamente de primeras no necesito reiniciar ni hacer nada raro bueno vamos a volver a eliminar el clúster ya lo dejamos así y esto es todo por hoy espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto un saludo ¡Gracias!